Perfecto, quiero daros la bienvenida a todos a este evento, es un evento que he creado con muchísima ilusión porque yo padezco fibromialgia y en su momento cuando me la diagnosticaron fue como un jarro de agua fría por la desinformación tan grande que hay al respecto, pero como terapeuta holística me puse en mis propias manos porque sé que tenía la certeza dentro de que era posible mejorar y sobre todo mejorar la calidad de vida y recuperar un poco el bienestar que se pierde a causa de esta enfermedad. Para mí es muy importante trabajar bajo cinco pilares, es por ello que he invitado a este evento a cuatro expertos para que nos hablen en su especialidad sobre estos pilares que son tan importantes de tener en cuenta, de conocer y de poder integrar y trabajar día a día para poder mejorar nuestra calidad de vida y poder adentrarnos en este camino de autoconocimiento y autodescubrimiento, así como transformación como nos está pidiendo lo que es esta enfermedad. Esta semana ha sido el Día Mundial de la Fibromialgia y para mí he querido organizar esto a modo de información porque para mí es muy importante, es casi como un proyecto de vida, el hecho de informar, el poder proporcionar a todas estas personas que sufren esta enfermedad y que han sido diagnosticadas de que mejorar y poder recuperar ese bienestar es posible con trabajo, con perseverancia y sobre todo con la información y la guía acertada. Es muy importante poder entender qué es, por qué se produce y qué es lo que nos produce en nuestro cuerpo a nivel interno. Y no hay mejor persona para ello desde mi punto de vista porque para mí cuando empecé a leer sus libros fue de gran ayuda a entender un poco lo que es el dolor, cómo se produce, cómo nos afecta a nivel cerebral, a nivel bioquímico en nuestro organismo, porque no olvidemos que nuestro cuerpo es un sistema, realmente es perfecto, el sistema es un organismo que hace una serie de funciones y hemos de entender perfectamente qué es lo que pasa cuando tenemos esta enfermedad y por qué se produce y por qué tenemos dolor y cómo podemos solucionar. Entonces tenemos como primer invitado, que estoy eternamente agradecida de que haya aceptado esta invitación, Arturo Goicochea, que es un neurólogo reconocido, escritor de varios libros. Por ejemplo, ahora su último libro, que es el que me estoy leyendo ahora actualmente, es Sapiens, que os lo recomiendo 100% si lo podéis leer, porque realmente explica todo este tipo de síntomas de dolor que es y que deja de una manera bastante sencilla y bastante fácil de comprender y poder seguir. Así que sin más, doy paso a Arturo, que para mí es un gran honor poderlo tener entre nosotros y que nos pueda contar de primera mano qué es esto que os estoy intentando decir, que él lo hará muchísimo mejor. Así que Arturo, te doy paso. Bienvenido a lo primero de todo. Hola. Ante todo, comprobar que se me oye. Supongo que sí. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Me agradezco la invitación porque yo, aunque estoy jubilado, pues lo que me mantiene vivo, digamos, como sentido de mi vida en este momento es seguir estudiando, seguir pensando sobre un problema que me ha ocupado, yo creo que la segunda parte de mi carrera profesional, que es porque hay pacientes que lo pasan realmente mal, pero realmente mal. Sienten dolor, cansancio y otros muchos síntomas y acuden al médico y el médico, pues está todo normal, yo no te encuentro nada, no será psicológico, etc. Y, bueno, pues he intentado buscar una respuesta que no sea esa, la de será todo psicológico. O sea, porque eso, en cierta manera, responsabiliza al paciente, parece que es el paciente lo que se está ganando, todo ese sufrimiento y toda esa invalidez. Desde luego no es lo que yo pienso, el paciente es una víctima de esto y lo que hay que hacer es registrar el organismo y eso no es un problema que tiene que responsabilizarse el paciente. El paciente es el que padece residir en un organismo que le está generando el sufrimiento y esa invalidez. O sea, que la responsabilidad es nuestra, los profesionales. Y si no tenemos una explicación, pues hay que esforzarse en dar con alguna explicación, pero a través del organismo, no a través del paciente. O sea, no hay que registrar al paciente. El paciente hace lo que puede para convivir con ese malestar, esos síntomas, esa invalidez y esa desesperación. Bueno, pues yo me he dedicado a esto y yo creo que he conseguido dar, por lo menos, hacia mí mismo, puedo estar equivocado, con una propuesta teórica que yo creo que puede servir, por lo menos, una hipótesis. Y sobre todo, esta hipótesis, si es correcta, pues está ayudando a pacientes a que su organismo cambie. Y si el organismo cambia, el paciente también cambia, claro, porque el paciente lo que está deseando es sentirse bien en ese organismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ¿qué podemos hacer para que ese organismo cambie su modo de gestionar al individuo? Y entonces, eso es lo que voy a intentar explicar. ¿Cómo entiendo yo esa explicación de este problema? ¿Por qué uno, si los médicos, haciendo todas las pruebas del mundo, no encuentran nada, ¿por qué uno se encuentra tan dramáticamente mal? Esa es la pregunta. E insisto que no hay que registrar al paciente. Hay que registrar al organismo y en la medida en que nosotros tengamos respuestas de organismo, de cómo funciona el organismo, pues podemos ayudar al paciente a comprender ese organismo en el cual está residiendo y esa comprensión del paciente le va a dar una oportunidad de conseguir modificar ese organismo para que vivir en ese organismo empiece a ser lo que tendría que ser. Que es que si al organismo no le pasa nada, está sano, lo han registrado, está todo normal, ¿qué puedo hacer yo para que ese organismo me deje en paz, me deje vivir o incluso me empuje a la vida, a la exploración? Bueno, pues ese es el objetivo. De lo que voy a hablar, pero insisto y repito hasta que aburra a todo el mundo. El paciente es una víctima de la situación. Es el organismo al que hay que registrar, no al paciente, ni lo que ha hecho antes, ni lo que piensa. No, no, es el organismo. Otra precisión absolutamente fundamental, lo que el paciente siente y relata, los síntomas, son absolutamente reales. Cualquier interpretación profesional que ponga en duda la realidad de los síntomas es arbitraria e inmoral. Eso, que quede claro. Porque a veces cuando yo explico luego lo que voy a intentar explicar, parece que ya estamos con que es psicológico, que es el paciente. En absoluto, yo no defiendo la idea de que esto sea psicológico. Es biología pura y dura. Insisto, el paciente no es culpable, es víctima de una situación de su organismo. Los síntomas son reales y no tiene por qué dar explicaciones a nadie para pelear porque le crean. Si estás con un profesional que no te cree, cambia de profesional. Bien, pues una vez que esto está claro, pues empiezo a explicar. Y para ello me voy a poner en cuatro miradas que se puede enfocar el problema de la fibromialgia. Podemos utilizar la etiqueta fibromialgia o no utilizarla, como queráis. Para saber de qué estamos hablando, pues utilizamos la etiqueta. Estamos hablando de fibromialgia. Bien. Bueno, la primera mirada es la del paciente. ¿Cómo se siente alguien que reúne los criterios de síntomas que según los criterios aceptados en este momento permite poner la etiqueta pues esto es una fibromialgia. Insisto, eso es poner una etiqueta. Eso no es hacer un diagnóstico. Es poner una etiqueta a una situación concreta de esa persona que dice que le duele, que está cansada, que no duerme, que no se concentra, que tiene un número infinito de síntomas que hacen imposible el llevar una vida normal. Bien, desde la perspectiva del paciente no tengo nada que decir. Si alguien te dice que le duele todo, que está cansado, que no sé, pues solo hay que interiorizar ese relato trasladárselo a uno mismo utilizando el recuerdo de cuando ha estado con una gripe o cuando ha estado terriblemente cansado. Entonces, bueno, pues eso, pero un día sí, otro no. Y además, sin una causa, porque cuando estás así, porque tienes gripe, bueno, tengo gripe unos días y luego me encuentro mejor y, ¡buah!, te vuelve otra vez la energía para seguir viviendo. O sea, que es muy fácil ponerse en el pellejo del paciente. Uno recuerda sus vivencias como enfermo, con una gripe o con lo que sea, y se siente cansado, dolorido, espeso, que no duerme bien y tal, bueno, haces un cóctel con eso y eso un día tras otro y otro y otro y otro y otro. O sea, que ponerse en el pellejo del paciente es fácil. Solamente hay que escucharle, hacerle preguntas e interiorizar ese relato y meterse a uno mismo a ver cómo se sentiría y cómo actuaría y que iría al médico, buscaría explicaciones, buscaría soluciones y haría todo lo que pudiera para recuperar esa condición previa de sentirse bien, de sentirse sano. O sea, que no voy a insistir en cómo es padecer fibromialgia porque lo sabéis las que lo padecéis. O sea, que no os tengo nada que contar. Solo decir que respeto absolutamente el relato, que no lo cuestiono y que me da mucha pena y mucha rabia que haya una situación así que esté haciendo sufrir a tanta gente y que los profesionales no seamos capaces de explicar ese proceso y que incluso empecemos a sospechar del paciente como alguien que está en cierto modo ganándose esa situación porque ha tenido un pasado que le ha pasado esto, lo otro, lo más allá, etc. O sea, que no. Esa primera mirada desde el paciente es la más importante, desde luego, pero de eso yo no tengo nada que contaros salvo insistir en que esa hay que respetarla absolutamente. Eso es lo que tenemos que solucionar. ese conjunto de síntomas que hacen imposible vivir. La siguiente mirada es la del profesional con el que habitualmente se encuentra una paciente. Bueno, va a utilizar el femenino para andar en vez de uno con una, una, no, porque la mayoría sois mujeres. Bien, pues, ¿qué se encuentra una paciente con todos esos síntomas? Bueno, lo primero suele ser el médico de cabecera normalmente, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué le pasa? ¿Me duele? Bueno, tome esto, tome lo otro, ¿no? Y a ver qué tal. Al cabo de unos días, ¿qué tal está? No, pues, me sigue doliendo, pues, no sé qué. Pues, tome esto, tome lo otro, ¿qué tal? Pues, igual o peor. Y además he notado que ya el paciente empieza a sentirse un poco inquieto como que no le están acertando el profesional también y el paciente se da cuenta de que el profesional también duda y duda, empieza a aparecer la duda, el desencuentro en la situación y entonces ya empieza aquello a no y de hecho los síntomas siguen allí y luego se añaden tratamientos y ya empieza la sospecha y esto no será psicológico. ¿De ánimo qué tal? ¿De ánimo? Pues, si me encontrara bien, bien, pero como no me encuentro bien y no veo que esto se arregla, pues, estoy, pues, ¿cómo quiere que esté? Pues, mal, desanimada, y tal. Ahora, el día que me encuentro bien me pongo por ahí, me marcho y me voy a bailar si puedo, ¿no? Y entonces ya viene ahí alguien que dice o sea que estaba tan mal y el otro día le vi bailando, o sea que aquí hay ya empiezan las sospechas inmorales, ¿no? De empezar a pensar mal del paciente, que eso es eso es tremendo, ¿no? Bueno, entonces los primeros contactos con la medicina en general no son muy satisfactorios y se va creando una bola de malestar, de sufrimiento, de incomprensión, de hastío, ¿no? Luego al final ya empiezan las derivaciones a los especialistas, bueno, pues el médico cabecera, bueno, pues le mando a que le vea este, el otro, el de más allá. Se van añadiendo visitas de profesionales, es un peregrinaje bastante satisfactorio, todavía no ha aparecido la etiqueta quiromialgia, sino que es un andar de aquí para allá con tratamientos y síntomas y explicaciones que no hay un momento en que se analice con tiempo suficiente, con rigor, la situación y que se haga una evaluación diagnóstica, etcétera, ¿no? Pueden pasar así años, ¿no? Y entonces hay un momento en el cual después de un peregrinaje que incluye terapias oficiales, digamos, e incluso alternativas, ¿no? Epatía, acupuntura, destopadilla, todo lo que sea, porque uno lo que quiere, uno lo que quiere es recuperar la sensación de salud, ¿no? Bueno, pues después de ese peregrinaje aparece el momento del diagnóstico, alguien por fin le pone nombre a la criatura ¿no? Es Fioromerger, padece usted Fioromerger. Entonces, eso es un momento, digamos, que satisface a la paciente porque por fin alguien que comprende, acepta el relato, se lo cree y le pone un nombre, ¿no? Entonces, yo entiendo que ese momento gratifica porque abre la esperanza de que a través de esa etiqueta pues ya hay una serie de ofertas terapéuticas y consejos y prácticas y por lo menos pues uno se siente dignificado. No siempre la etiqueta encuentra un reconocimiento social. O sea, que uno, bueno, pues vengo del médico y me han mirado y por fin ya me han encontrado lo que tengo. Tengo fibromialgia. Entonces, es una palabra que socialmente tampoco está muy así y eso y no sé, no suele ser un momento feliz el de la presentación de la etiqueta en sociedad, ¿no? Porque todavía no ha conseguido, yo qué sé, pues la compasión social de alguien que dice pues me han encontrado un cáncer o me han encontrado una diabetes o no lo sé. O sea, que es una etiqueta que tampoco devuelve, digamos, la comprensión social a quien la presenta, ¿no? Tengo fibromialgia, ¿no? Y eso sería el tercer momento del proceso. Al final, llega un momento en que las pacientes tienen el diagnóstico, son pacientes que tienen curiosidad por saber lo que les está pasando y ya han entrado en Google y han leído todo lo que han podido, pueden haberse asociado en asociaciones, disponen de mucha información y esa información en general, digamos, que reconoce que aunque hay una etiqueta y que se conocen cosas de la enfermedad y además respeta la realidad de los síntomas y se ofrece a ayudar a los pacientes a encontrarse mejor y por supuesto a reclamar sus derechos y a a apoyarles en la reclamación de subsidios o reconocimientos de incapacidad o todo lo que sea, o sea, que supone una ayuda social, pues sigue siendo una enfermedad misteriosa, crónica e irreversible. Ya aparece la condición establecida por una evaluación profesional de que es una condición esto es así y mientras no se descubra algo nuevo pues no le puedo quitar la condición, ¿no? Tendrá que primero aceptarla, descentrar su vida respecto a la etiqueta, su vida no tiene que girar en torno a la fibromialgia, a pesar de que tenga fibromialgia intente moverse, haga aquello que usted quiera hacer y entonces, hombre, todas las pacientes quieren hacer aquello que quieren hacer. Lo intentan pero es difícil, ¿no? O sea, tiene que hacer ejercicio pero bien, intenta hacer ejercicio pero luego el dolor aumenta después de haber hecho ejercicio. O sea, hay como una pelea entre los consejos y las sugerencias y lo que el organismo autoriza o penaliza, ¿no? Entonces, muchas veces sí, si uno, alguien se siente, mira, hoy tengo un buen día, voy a hacer un poco más ejercicio, voy a ir para aquí, para allá, pero luego al día siguiente a veces viene la penalización por haber intentado hacer algo que para otros es lo normal, ¿no? Entonces, seguimos con la etiqueta que, insisto, el tener el reconocimiento de la realidad de la condición, disponer de una etiqueta es una fibromialgia y disponer de acceso a la información que cada vez hay más información, hay más datos de lo que pasa en ese organismo para que alguien se sienta tan mal, ¿no? Bueno, pues ese, de todas maneras, no acaba de solucionar la cuestión. Porque uno ha recuperado dignidad, yo sé que no era yo, que no era, que no es psicológico, etcétera, pero sigo estando en un organismo que tiene que estar enfermo o tiene que tener alguna enfermedad que los profesionales no, no la descubren, pero eso es simplemente que no sabemos todo sobre el organismo, ¿no? y en algún momento pues se llegará a descubrir y se pondrá a disposición la terapia, ¿no? Esto ha pasado en la historia de la medicina muchas veces con la tuberculosis, no sé, había situaciones en que había mujeres, sobre todo, ¿no? que tenían un síntoma de la tuberculosis, estaban cansados, no se sentían sanas y se les hablaba, ¿no? del temperamento ese, los personajes, Margarita Gautier y todo eso, ¿no? Eran interpretaciones psicológicas de la mujer cuando realmente lo que les pasaba a las mujeres es que tenían una infección por el vacilo cuando se identificó el vacilo y se descubrió la estretomicina y tal, pues esas mujeres que supuestamente estaban etiquetadas de una personalidad no sé cómo y de, bueno, las mujeres, bueno, resultaba que era un germen que estaba destruyendo zonas del organismo, ¿no? Entonces, ese recelo respecto a que es una enfermedad misteriosa y el que no dispongamos ni siquiera hoy en día con toda la tecnología avanzada de una explicación razonable, contundente, ¿no? equivalente a, pues era un germen, pues en cierta manera puede ser una argumentación, ¿no? Bueno, yo lo que, como paciente, ¿no? Diría, yo lo que no tengo ninguna duda es que me siento enferma porque eso, insisto, es una realidad, ¿no? Y no me entra en la cabeza que sintiéndome enferma no haya una enfermedad. Bueno, pues entonces, el que no se haya descubierto la enfermedad quiere decir que todavía sabemos poco, pero se irá sabiendo más y al final se descubrirá y se demostrará que no éramos nosotras, ¿no? Librarse de toda esa inmoralidad interpretativa que se ha organizado alrededor de todo esto, ¿no? Bien, bueno, pues partiendo de esa situación, insisto, yo la segunda, yo la primera parte de mi carrera profesional probablemente estaría actuando de una manera que ahora estoy criticando, o sea, que yo he sido lo que ahora critico, ¿no? Pero en este momento que me encuentro, pues la idea que yo he construido como marco teórico para interpretar esta situación es la que yo defino como error evaluativo neuroinmune y explico esos tres conceptos, ¿no? Para entender la complejidad del organismo lo mejor son las metáforas, ¿no? Entonces, la mejor metáfora del organismo es que el organismo es una sociedad, una sociedad de células, de órganos, de sistemas, lo mismo que una ciudad, la ciudad tiene individuos, tiene una estructura, luego hay órganos, temas, los jueces, hay gremios, y bueno, la ciudad pues funciona, ¿no? Entonces, las ciudades están gestionadas, las policías, la seguridad, la provisión de alimentos, el funcionamiento de la red de alumbrado, hay un montón de cuestiones que hay que abordar para que los individuos, para que esa ciudad sea habitable, ¿no? Y que esa ciudad, digamos, se sienta sana o bien, que es una ciudad que se puede vivir, ¿no? Bien, pues partiendo de esa metáfora, el organismo es una sociedad, pues el organismo tiene también una serie de estructuras que son las que se encargan de la gestión, de la política del organismo, digamos, ¿no? De la seguridad, de la defensa, de que no falte alimento en la ciudad, de una serie de cuestiones, del agua, ¿no? Y eso es el sistema neuroinmune. Estamos acostumbrados a que nos hablen del sistema inmune, ¿no? Que sería un sistema que tiene células que patrullan todos los rincones del organismo y que cuando detectan un germen se activa la respuesta, ahora con el virus, pues todo eso está de moda, ¿no? Cuando venimos al mundo tenemos una capacidad de detección de una serie de gérmenes, pero no de todos. Entonces, muchos gérmenes, muchos microorganismos patógenos, ya la evolución nos ha permitido tener estructuras que cuando entra uno de esos bichos, ¡pamá! Se detecta y la inmunidad congénita lo neutraliza y tal. Pero el sarampión, por ejemplo, no está codificado, pero con la invasión inicial del sarampión o con una vacuna que es el equivalente al contacto con el virus del sarampión permite que ese virus quede codificado en la memoria del sistema y la próxima exposición al virus pues ya el sistema sabe identificarlo y neutralizarlo, ¿no? Bien, pues nos han hablado mucho del sistema inmune y nos han hablado tanto de la capacidad defensiva como de los problemas que nos puede acarrear porque el sistema inmune nos defiende pero nos defiende utilizando recursos defensivos que esos recursos defensivos pueden resultar nocivos para el propio organismo. O sea, por ejemplo, la inflamación, la respuesta inflamatoria es necesaria porque si no hay inflamación nos morimos pero esa inflamación tiene que estar bien gestionada. Primero, tiene que activarse cuando hay un motivo, cuando hay una zona que se ha destruido y que hay que reparar, hay que regenerar, etc. Y luego, tiene que apagarse cuando se ha acabado el proceso de reconstrucción. Sería igual que una vivienda que tiene un derribo o cualquier cosa, bueno, pues hay que eliminar cascotes y empezar la regeneración de la vivienda, ¿no? O la inflamación sería eso, es una respuesta necesaria pero que tiene que estar siempre justificada. Si hay un incendio, pues tiene que activarse la respuesta de protección de la vecindad, apagar el fuego, etc. Pero tiene que haber fuego. Si vinieran, se activa la respuesta inflamatoria sin que haya fuego, si vienen los bomberos, la policía, vayan a una zona, no dejan entrar, o imaginemos una pandemia con un virus inexistente, los negacionistas, ¿no? Bueno, pues eso sería el negacionismo, sería pues el reconocer que sí, que hay una perturbación social, pero que no hay virus. Bueno, pues el sistema inmune a veces actúa sin que haya una amenaza real, pero actúa. Entonces, eso serían las respuestas alérgicas, por ejemplo, o las enfermedades autoinmunes. Uno puede tener una acción del sistema inmune frente a sus células renales, porque hay una evaluación del sistema inmune de que hay peligro en la actividad de esas células y uno se queda sin riñón y a no ser que intervenga la medicina, pues se puede morir. O sea, que el sistema inmune lo necesitamos, pero también es un peligro. Entonces, la gestión defensiva del organismo no es fácil. Tiene que estar justificada y tiene que estar proporcionada al daño y, desde luego, tiene que apagarse cuando se ha acabado el proceso de reparación y, sobre todo, no tiene que activarse una respuesta inflamatoria o de destrucción de células cuando esas células no han hecho nada o sea, que ese es el concepto de error evaluativo inmune. Y eso, yo creo que todo el mundo lo entiende porque todos hemos oído hablar de las enfermedades autoinmunes. La diabetes juvenil, el sistema inmune se carga, las células que fabrican insulina. Se quedan sin células que fabrican insulina porque el sistema inmune las ha matado, ha activado recursos de destrucción porque ha hecho una evaluación de amenaza de esas células. O sea, que tenemos un sistema inmune que, gracias a él, seguimos vivos, por supuesto, pero que no siempre acierta en la gestión de esos recursos. Cuando venimos al mundo disponemos de mucho aprendido a lo largo de la evolución y eso, ya cuando nacemos ya tenemos unos archivos, unos catálogos de moléculas que cuando aparecen las células vigilantes del sistema inmune activan lo que se llama la respuesta inmunitaria congénita. Pero luego queda el proceso de catalogar todo lo que no está catalogado en el genoma y hay que aprender. Hay un periodo de aprendizaje del sistema inmune y no siempre las decisiones que surgen de lo aprendido son las correctas. Luego, la cultura ha complicado el proceso de aprendizaje porque ha llenado el medio ambiente de moléculas artificiales que la evolución no ha podido catalogar con garantía. Entonces, eso aumenta el número de errores, por ejemplo, de las respuestas alérgicas o que la alimentación actual que no contiene elementos parásitos que antes con la tierra entraban, bueno, pues la flora bacteriana que tiene muchísima importancia para influir en cómo luego trabaja el sistema inmune, pues la flora bacteriana actual pues aumenta también la posibilidad de que haya más errores por parte del sistema inmune. Bien, pues la idea del sistema inmune como un sistema que tiene que aprender a gestionar lo que es peligroso tanto dentro como lo que viene de fuera y que comete errores a veces de valoración. Yo creo que eso todo el mundo lo acepta y lo entiende y a nadie se le ocurre decir que cuando uno tiene una enfermedad autoinmune pues eso es psicológico, ¿no? o está usted deprimida o le manda pastillas para la depresión o para la ansiedad o... No, cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune pues lo que se hace es tratar de neutralizar la acción del sistema inmune con medicamentos inmunosupresores, con corticoides, con cosas que lo que hacen es tratar de neutralizar la gestión del sistema inmune en ese momento, ¿no? Bueno, pues partiendo de esta cosa que es así, hoy en día ya sabemos que el sistema inmune está íntimamente ligado e integrado con la red neuronal defensiva porque todas las neuronas que tenemos y con el cerebro y todo eso interviene en muchas cuestiones, ¿no? pero una de ellas la fundamental es la defensa de la integridad ¿cómo se consigue esa protección del organismo? Pues entre otras muchas tareas gestionando la conducta del individuo, o sea, que lo que haga el individuo va a depender de eso que haga el individuo va a depender la seguridad o la certeza del sistema neuronal, ¿no? Entonces, el sistema nervioso se encarga de seleccionar qué conductas del individuo desde el punto de vista del interés del organismo, de la integridad del organismo, deben ser promocionadas y cuáles deben ser prohibidas o penalizadas o desmotivadas. Bueno, bien, pues para mí eso es lo que sucede en muchísimas etiquetas, muchísimas situaciones que son lo que yo llamo errores evaluativos neuroinmunes aprendidos. O sea, que cuando venimos al mundo ni el sistema inmune ha aprendido lo que necesita aprender en cada entorno donde viene porque no todos los entornos son homogéneos, ni la red neuronal defensiva que está íntimamente integrada con el sistema inmune sabe qué cosas son peligrosas y que aconsejarían que el individuo no haga esto, no haga lo otro, este hipervigilante, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues esos serían los errores evaluativos neuroinmunes aprendidos. Son creencias que tiene el organismo, insisto, no estoy hablando de la persona, creencias que desarrolla el organismo tanto en el sistema inmune como en la red neuronal y que son las que generan sensaciones de enfermedad. Entonces, hay un programa, por ejemplo, que tenemos todos, todos, quiero decir, no solo todos los de la especie humana, sino todas las especies animales, ¿no? Que cuando se detecta amenaza o se detecta un daño consumado, una infección por gripe, por ejemplo, bueno, pues cuando hay una infección por gripe, los tejidos dañados, el virus entra y mata células, ¿no? Bueno, pues los tejidos dañados liberan moléculas que son mensajeros que permiten al cerebro tener información de que hay un proceso de destrucción de células, eso serían las citoquinas famosas que se han echado, ¿no? Entonces, las citoquinas son mensajes celulares, socorro, socorro, nos están matando, bueno, pues esa petición de socorro llega arriba al cerebro y en el cerebro a base de citoquinas propias se activa una red de conectividad que se llama respuesta de enfermedad, que es la que se activa cuando tenemos una gripe, o sea, es la respuesta de enfermedad que se activa cuando hay enfermedad, pero en nuestra especie no hace falta que haya enfermedad para que se active la respuesta de enfermedad. ¿Y qué es lo que permite que se active esa respuesta? Y ahí es la propuesta de mi hipótesis, ¿no? Bueno, pues en la especie humana tenemos la cultura, la información, o sea, que el sistema neuronal humano defensivo extrae toda la información que puede, lo mismo que el sistema inmune, pero además y solo nuestra especie recibe muchísima información sobre el organismo a través de los expertos, ¿no? Y esa información no va, no, no, esa información forma parte del conocimiento que el sistema dispone de la información que tiene para activar o no estados de protección, de alerta, de desmotivación, sin consultar al individuo, por supuesto. Entonces, lo fundamental en este tipo de cuestiones que uno se encuentra fatal y no se le encuentra nada es que probablemente no hay nada porque no hay enfermedad, lo cual no quiere decir que uno se está inventando, no, si pasa lo mismo con el sistema inmune, ese riñón que se ha destruido crea la enfermedad, si era un riñón sano, ¿por qué el sistema inmune? Bueno, pues eso en neuronas sería lo mismo, ¿por qué está activo un estado de alerta, protección, un estado de respuesta a enfermedad como si hubiera enfermedad si no hay enfermedad? ¿Es que se la inventa el individuo? No, no, es un error de valoración del organismo, entonces, ¿qué se puede hacer para, bueno, pues en el sistema inmune no podemos hablar con los linfocitos, con los ganglios linfáticos, decirles que estáis equivocados, podemos hablar, pero no tiene sentido, ¿no? Pero en la red neuronal sí, o sea, lo mismo que entra información, y que promueve, mantiene y cronifica un estado de enfermedad, un estado de como si hubiera enfermedad, pero los síntomas son iguales o peores cuando no hay enfermedad, o sea, que desde el punto de vista subjetivo, de sufrimiento, de invalidez, es mucho peor una enfermedad por error evaluativo que una enfermedad con enfermedad, digamos, ¿no? Las pacientes que tienen artritis reumatoide, por ejemplo, tienen dolores y tal, pero si además aparece fibromialgia, el sufrimiento es muchísimo mayor, o sea, que el hecho de que el sistema esté operando como si hubiera una enfermedad, pero no la hay, no quiere decir que bueno, entonces no será para tanto, no, 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 es al revés, porque cuando hay una condición concreta, el organismo está funcionando con la información de esa cosa concreta, cuando no hay algo, el sistema está equivocado y no detecta el error, sino que cada vez va a más, se hacen unos bucles de retroalimentación que cada vez hacen más insufrible la residencia en el organismo, ¿no? y este es el concepto de error evaluativo neuroinmune, ya, pero entonces con eso ¿qué hacemos? ¿será que le digo a mi organismo que no, con eso se puede hacer dos cosas, una, es comprender la biología del proceso, o sea, librarse de explicaciones psicológicas, recuperar la dignidad de uno como alguien que está sufriendo, intentar que los demás reconozcan esa condición y luego hacerse con la información adecuada para que la red neuronal vaya mejorando sus evaluaciones, sus decisiones, ¿no? Y en este caso sí que la información a través de la lectura o de la, de los expertos sí que modifica las decisiones del sistema, la de los linfocitos no, pero la red neuronal humana se nutre de la información de expertos y en una dirección o la contraria, entonces, eso es lo que hay que hacer, construir interpretaciones biológicas, se necesita comprender, hay que dedicarle tiempo a esa comprensión, hay que dar material informativo suficiente, eso es lo que ahora se llama educación terapéutica en neurociencia, que es lo que nosotros, por ejemplo, hemos trabajado aquí en Vitoria en el ámbito de la migraña con cursos a pacientes, entonces, lo que le hacemos es dar explicaciones biológicas, pero no coinciden con los expertos, los neurólogos, en absoluto, o sea, lo que nosotros estamos ofreciendo es contrario a lo que se está ofreciendo, bueno, pero utilizamos argumentos, informes, bibliografía, libros, y ponemos por delante para ganarnos la credibilidad y la racionalidad de lo que estamos diciendo, entonces, a la vez que se hace eso, lo que hacemos es animar al paciente a que se atreva desde la convicción que está sano a recuperar esos espacios que ha ido perdiendo a lo largo de todos estos años de peregrinaje, que es lo que se llamaría la exposición gradual en fisioterapia sería al movimiento, pero en general sería exposición gradual a la vida, pero desde la convicción y desde una información que va modificando gracias a la plasticidad de la red neuronal las evaluaciones que el sistema está acostumbrado a hacer, ha automatizado una serie de interpretaciones y ¿qué resultados? Bueno, pues en Vizcaya la doctora Barrenenguay, la médica de atención primaria que nos conoció en Vitoria con los grupos de... Bueno, pues se interesó, además ella padecía fibromialgia, además de una forma severa, tal. Bueno, lo entendió, mejoró y puso en marcha grupos en atención primaria con pacientes de fibromialgia y han hecho un estudio doble ciego, ¿vale? con... no, doble ciego, aleatorizado y los resultados son excelentes, pues un porcentaje sustancial de pacientes han hecho los cursos. Primero, hay una hora y media de escucha a cada paciente individual, que es fundamental. Y luego, a partir de ahí, una vez que el médico ha escuchado y ha validado el relato del paciente, luego el paciente tiene que escuchar al, digamos, al profe que le va explicando la biología y luego se les anima a que participen en actividades físicas, esto, lo que sea, bueno, pues los resultados son excelentes. En Valladolid, otro grupo de fisios, han hecho un programa estupendo, no necesariamente de fibromialgia, no pusieron la etiqueta, dolor crónico, había gente que tenía fibromialgia y conjugando la educación en biología del dolor con actividades grupales de movimiento y tal, han conseguido también unos resultados excelentes. En Barcelona, la doctora Miriam Almirad, jefe de reumatología de la Valdebron, con Maite Serrat, fisio y tal, han hecho la misma intervención, pero con paseos por la naturaleza, pero acompañadas de una interpretación de una explicación de los procesos biológicos neuronales que pueden confundir al paciente y que son fundamentales a saber lo que está pasando en los nariz. Pues eso es lo que quería contaros. Yo no sé si, porque en este escaso tiempo es complicado, nosotros intentamos dar material informativo, escribo libros, blog, testimonios, etc. Y empieza a haber ya mucha publicación sobre estrategias pedagógicas en fibromialgia, en dolor crónico, en migraña, somos los únicos que hemos hecho. Y esta es la perspectiva que nosotros ofrecemos desde esta, considerar que la fibromialgia es una consecuencia del aprendizaje del sistema neuroinmune, pero muy influido por la información que dan los expertos. Ahora está de moda la sensibilización central, las explicaciones que nos pueden dar de que el sistema procesa mal la información. No, el sistema procesa la información que ha adquirido y que ha recibido. No es que esté estropeado el procesamiento sensorial, no, es coherente con la información y con las atribuciones que, en cierta manera, le han obligado a hacer. O sea, que estamos funcionando con un sistema neuronal defensivo que está domesticado, digamos, por la cultura y que hace lo que esa información presenta. Bueno, pues hasta aquí he llegado, veo que son, igual me he pasado el tiempo. Ahora estaré encantado de contestar a las preguntas que haya y lo único que desearía es que lo que yo quería explicar se haya entendido tal como lo quería explicar y que no haya malentendidos. Voy a intervenir, Arturo, porque lo has explicado súper bien. Yo también soy partidaria de explicar las cosas en forma de metáfora porque se entiende muchísimo mejor todo y la metáfora del organismo a modo de ciudad me ha encantado para poder comprender y comparto contigo que es súper importante. De hecho, yo cuando empecé a descubrir todo esto que fue en el 2014, si no recuerdo mal, cuando a mí me diagnosticaron, yo parecía mis teorías iban encaminadas a ahora lo que tú estás difundiendo, gracias a Dios, por fin, y además viniendo del campo médico y siendo un profesional de la medicina convencional, bueno, es como un alivio de reconocimiento y que da credibilidad a lo que estamos sintiendo y sobre todo de que tiene un porqué que no es imaginario, que no tiene nada que ver con reumatología, que yo todavía a día de hoy no entiendo por qué se sigue tratando por reumatología cuando realmente es algo neurológico y te lo agradezco enormemente esto, que difundas todo esto y que des credibilidad y que des voz y que gracias a profesionales como tú viniendo de la medicina, vuelvo a repetir porque esto es importantísimo, es muy, muy importante y entonces vamos a ver ahora si hay alguna pregunta por aquí y te la leo para que la puedas responder. Aquí había una que decía tanto el sistema inmune como el nervioso van dentro de la columna vertebral altibándola ¿contrarrestaría la fibromialgia? No, yo creo que el papel que se atribuye a la columna digamos la osteopatía y todas estas cosas yo, es una opinión, no sé, yo me he estudiado lo que es la osteopatía y yo no hablo de nada que no haya visto lo que dicen primeramente, ¿no? Yo creo que eso no es un tema de la columna vertebral ni del aparato ni músculo esquelético, no, es mi opinión, es de lo que yo he intentado explicar, desde luego cada uno explica lo suyo y a veces nos hacemos unos marullos, sí, usted dice esto, pero otros ya han publicado y me explicó y me dijo y ya, pero la vida es así, al final tenemos que optar y en este terreno las decisiones de credibilidad no son gratis, yo personalmente creo que todo esto no tiene nada que ver con la columna ni con la estructura de la columna ni con la, no, no, es mi opinión. Aquí hay otra que dice, ¿debo ir a ver a un neurólogo? Lo que pasa es que el neurólogo no le va a contar esto, le va a contar lo que yo estoy criticando. Sí. Y luego hay otra que podría que dónde podrían recopilar lecturas sobre esto, material para poder leer. Yo creo, bueno, nosotros tenemos un grupo, el Goi Group, que es una plataforma básicamente de divulgación, es una plataforma de cuatro personitas, que somos el abuelo, que soy yo, dos hijas, una es fisio, que trabaja desde esta perspectiva, y la otra es ingeniera, pero le ha parecido tan importante todo esto que estamos haciendo su hermana, su padre, el cuñado, yo que sé, pues que ha dejado el trabajo como ingeniera y está, sabe, que va a promover las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos la página, está Goi Group, y luego una chica que trabaja con mi hija, que también es fisio, y hace terapia ocupacional, y entonces organizamos cursos a pacientes, organizamos cursos a profesionales, escribo en el blog, una cuenta de tweet, no sé, pues si entra en Goi Group, pues allí se va a encontrar con todas las propuestas nuestras. Sí, además yo he puesto antes también por echar la lista de todos tus libros, por si alguien está interesado. Sí, los libros hay dos que hablan de migraña, porque era lo que más como neurólogo me llevaba más consultas por migraña que por dolor crónico, fibromialgia, etcétera. En el blog, por ejemplo, hay un par de entradas que escribió una paciente que se llama Lourdes y una de ellas se llama El milagro de Lourdes. Lo digo porque se os quedará la referencia. Bueno, pues si buscáis la entrada al milagro de Lourdes, Lourdes cuenta su peripecia desde que nos conoció. Y la segunda es Estos pies son para bailar, que escribió también Lourdes y como explicó que a través del baile que le apasionaba, pues consiguió recuperar el baile sin penalización. A la vez que iba modificando los... Sí, es que algo bueno que tiene todo esto del sistema neuronal es que realmente tiene plasticidad y se puede corregir a base de trabajo, lógicamente, y con paciencia y con perseverancia y con tiempo y con buena información sobre todo y buena guía se puede modificar y se puede reeducar como tú muy bien has dicho. Aquí tenemos una pregunta más que dice que yo soy enfermera de UCI diagnosticada con fibromialgia desde hace 30 años. Actualmente tengo 46 pero no encuentro la pregunta. Bueno, pero ya que dices eso, una cosa importante a tener en cuenta es el tiempo que lleve la enfermedad no condiciona la respuesta a estas propuestas. en absoluto. Esa idea de que es crónico lleva muchos años, tardó en diagnosticarse, eso no influye para nada en la resolución del problema. No se trata de que si se cura o no se cura. Los aprendizajes, los contenidos de aprendizaje no se puede aplicar el criterio de se cura o no se cura. Los pacientes dejaban de tener criterios diagnósticos como síntomas que permitían la etiqueta. Y eso ya les había eliminado. No, si es un proceso continuo evaluativo que está fluctuando y entonces tú modificas elementos de información conductuales, etc. Y bueno, sin más y sin necesidad de, no decimos nada sobre fármacos pero sí que damos información sobre qué evidencias hay del uso de opiáceos, de antiinflamatorios, de tal, para que tengan datos para interiorizar una información que les permita tomar decisiones razonables. Correcto. Sí, muy buena información. Saberlo y conocerlo que es lo que me, bueno, el fin de este evento, el dar toda la información posible para que luego cada uno decida. Y por último, la última pregunta es ¿hay algún estudio hecho sobre efectos secundarios en las vacunas para el COVID-19 en la población diagnosticada en fibromialgia? No lo sé. Yo ahora estoy muy preocupado por el auge que está tomando en la etiqueta COVID persistente. es un terreno muy resbaladizo porque es una situación nueva, es una pandemia, un virus, realmente no hay información para y luego yo no soy virólogo e intento estar callado porque no es mi terreno. Pero como no todo el mundo está callado, pues ya se ha puesto en marcha una etiqueta COVID persistente. y yo creo por lo menos como una hipótesis a considerar y a temer es que este tema en una situación de alerta como la que estamos viviendo y de estrés se cuelan los errores evaluativos y puede activarse un programa de enfermedad sin enfermedad. Lo digo como una posibilidad. Otra es que el virus realmente haya creado unas secuelas, otras es que el virus esté latente, otra es que haya generado y ya empezamos con palabras que no sé lo que quieren decir, una disrupción inmune, pero otra posibilidad es que simplemente hemos caído en la misma piedra de potenciar una interpretación del sistema neuroinmune errónea y que la información está facilitando esa interpretación. Insisto aunque es una hipótesis mía y que no pongo la mano sobre el fuego y que por supuesto puede ser una absoluta estupidez pero bueno no sabemos pero no está de más considerar esa opción. Yo también estoy de acuerdo en esto de que no está de más en considerar esto. Bueno, pues en un principio no tenemos más preguntas yo quería agradecerte enormemente de verdad haber aceptado la invitación a participar el facilitarnos esta información tan bien explicada y tan fácil de entender por todos nosotros y de aportar un poquito de luz de esperanza información para que se pueda comprender para que se pueda entender por qué la sufrimos por qué la tenemos y que realmente es porque tiene una causa biológica en nuestro organismo y que realmente pues tiene curación bueno no sé si sería la palabra acertada curación se puede afrontar de otra manera se puede afrontar de otra manera con conocimiento y sin miedo y modificar y poder mejorar por lo menos la sintomología sin ninguna duda sin ninguna duda y eso es lo que es la misión de este evento ¿no? el aportar ese rayito de luz porque como tú bien has indicado antes esta información no se tiene fácilmente digámoslo así no no es minoritaria bueno en el colectivo de fisioterapeutas no he referido tanto a fibromialgia como a dolor crónico cada vez hay más fisios que van por la línea a lo que ellos llaman educación terapéutica en neurociencia que en el fondo no es lo mismo dar información y quitar miedo al movimiento correcto el fisio primero acepta el relato lo comprende se hace cómplice del paciente para iniciar un proceso informativo y de acompañamiento a recuperar actividades y eliminar hábitos motores que no que son disfuncionales que están creando problemas y ahí los fisios tienen mucha mucha labor que hacer desde esta perspectiva muy bien pues nada pues una vez más súper agradecida y me ha encantado estar este ratito contigo y seguro que en un futuro volveremos a encontrarnos en algún otro tipo de evento charla congreso como lo queramos llamar porque realmente es muy interesante toda la información que ofreces y vale la pena escuchar y transmitir y difundir así que te quiero agradecer enormemente tu asistencia y tu bueno pues nada las gracias tengo que darlas yo porque para nosotros lo que nos da sentido al grupo es la divulgación de lo que creemos firmemente que puede ayudar entonces hacemos todo lo que podemos por divulgar frente a otras opciones que a veces a veces se descalifica y tal nos da mucha rabia y mucha impotencia porque creemos que no estamos que estamos ayudando a dar por lo menos una oportunidad que puede ser distinta no sé en fin muchas gracias a vosotros aquí estamos y vamos a continuar gracias buenas tardes buenas tardes y seguimos en contacto vale adiós